hola jóvenes soy el doctor nock y esto es un tutorial de algo muy sencillito pero que mucha gente aún no sabe cómo se hace y me han preguntado os voy a explicar cómo enlazar portales del nether vale la idea bueno antes de nada os voy a explicar cómo cómo se hace un portal vale se usan lo mínimo que se usan son 10 bloques vale 1 2 3 4 5 vamos a usar esto para apoyarnos 6 7 quitamos 7 8 9 y 10 vale 10 y nos sale un portal de 1 2 3 4 por 1 2 3 4 y 5 vale 4 por 5 es el tamaño mínimo de un portal el máximo sería 23 por 23 bloques vale bastante más grande por supuesto las esquinas se le pueden poner vale pero si estáis en una en un los primeros pasos de una partida pues seguramente no querrá y no queráis malgastar obsidiana así que pues ya sabéis esto simplemente se entiende con un mechero se puede usar lava con madera con lana cualquier cosa que arda al arder produciría también que se encendiera el portal pero la forma más sencilla desde luego es mechero siempre y cuando tengáis mechero a mano vale si ahora nos vamos al nether a través del portal pues llegamos pues aquí vale al nether aquí hay objetos de un intento anterior que hice no hagáis caso y ya está vale ahora sí si imaginad que queremos hacer un nether hub o algo así podemos hacerlo aquí podemos irnos a una altura suficientemente alta yo suelo hacerlo en la altura 118 aproximadamente porque por ahí casi todo es netherrack entonces cuestión de hacer túneles picando pero no hay problemas de tener que hacer un un puente gigantesco imaginaos que hay un lago de lava así encontramos uno vale imaginaos esto es un coñazo entonces pues yo suelo hacerlo a esa altura pero eso depende totalmente de vosotros vale vamos a ir de nuevo al al overworld porque ahora es cuando vienen las chichas de esto claro no hace ruido el portal y no vale imaginar que queremos usar otro portal pues yo que sé en aquel desierto de allí vale pues imagina que aquí está nuestra base y queremos un portal en el desierto para poder ir a recoger arena por ejemplo o lo que sea o bien hay un un túnel un templo del desierto por lo mejor queremos hacerlo allí para llegar al templo del desierto pero ahora mismo nosotros lo vamos de aquí que estamos cerca vale entonces 12 12 antes no nos vamos a contar otra vez que para el puto al portal hecho hacemos el portal en el overworld encendemos el portal del overworld no pasamos por el portal del overworld esto es importante ahora nos fijamos en las coordenadas vale imaginaos miro este bloque y aquí aquí en las coordenadas en el looking at sabemos las coordenadas exactas de ese bloque no hace falta ser tan exacto pero bueno apuntamos x y z la y no hace falta 217 55 vale ahora nos vamos a nuestro portal anterior a esta cruzamos a través de él llegamos de nuevo al nether y ahora es cuando tenemos que hacer un poquito de matemáticas muy pocas que dividir entre 8 donde está un poco muy complicado vale ahora tenemos nuestras coordenadas 217 me he alejado un poco del portal que es muy ruidoso maldita sea nuestras coordenadas digo 217 y 55 esto hay que dividirlo entre 8 porque porque en el nether cada vez que te desplazas un bloque es como si te desplazaras 8 en el overworld vale funcionan así ese es el sistema de equivalencia entre coordenadas de un sitio y otro por tanto si en el overworld son 217 55 en el nether serán las mismas coordenadas divididas entre 8 por tanto 217 entre 8 pues no tengo ni idea de cuánto es eso se averigua fácilmente con una calculadora vale así que son 27 con 125 si hay un cortecillo y lo he hecho con la calculadora vale la otra coordenada de 55 entre 8 que es igual a a lo tenía pegado ya en 6 con 875 vale evidentemente nos vamos a librar de los de los decimales y vamos a redondear así que serían 27 7 y a tomamiento ahora 27 7 en el nether 27 7 27 estamos aquí y 7 aquí vale 27 7 ya veis que las coordenadas son exactamente esa pues nada ponemos aquí nuestro nuevo portal no hace falta ser tan 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 exacto vale pero bueno como tú un tutorial pues bueno es que lo sé vale y lo encendemos y ahora simplemente pasamos por este portal y deberíamos aparecer por el portal que hemos hecho en el desierto comprobemos lo efectivamente por un momento que quitar el portal maldita sea que su toma del castro vale todo correcto y ya está ahora lo suyo es pues por ejemplo hacer los portales en un bonito nether hub que estén todos a la misma altura si queréis en evitar lidiar con un lago de lava y tal os podéis ir a una altura sube oficientemente alta 118 por ahí esto ya depende enteramente de vosotros vale pero pero bueno este es el truco que mucha gente todavía tiene dudas sobre cómo hacerlo y mucha gente está empezando ahora y no lo sabe así que eso dividir coordenadas entre 8 las coordenadas del overworld cuando hacéis el portal en el overworld no metéis por él os vais al nether o sea lo hacéis en el overworld lo encendéis apuntáis las coordenadas dividir entre 8 esas coordenadas os vais al nether por el portal que teníais de antes hacéis el portal allí en las coordenadas que habéis obtenido de dividir entre 8 las del overworld encendéis el portal y ahora sí pasáis ya está no es demasiado difícil pero evidentemente el que no lo sepa pues no lo sabe eso es así así que nada si os ha gustado dejad un like echarle un vistazo al canal por si os queréis suscribir y nos vemos la próxima adiós